Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Servaíber México cambia de horario, ahora lo veremos 6 días a la semana. ¿Quieres saber en qué horario estará Servaíber México? Lee esta nota porque te platicamos todo lo que sabemos. Servaíber México es uno de los programas más vistos de TV Azteca actualmente y no es de extrañarse, porque también es el más emocional. Además, sus polémicas siempre entretienen a los televidentes. Tal vez sea por esta razón que han decidido darle un nuevo horario a Servaíber México, ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo esta nota. Este cambio de horario no resulta extraño, ya que conforme ha avanzado la competencia, se ha hecho más difícil para los participantes, así que muchas cosas suceden en la semana y la adición de un día de transmisión es la solución para que los espectadores no se pierdan nada de lo que sucede en la isla. El nuevo horario de Servaíber México. Con el fin de la academia y la voz, TV Azteca tiene más espacios disponibles para su otra programación. Por ejemplo, el espacio que dejó la academia los domingos ahora está ocupado por Masterchef Celebrity, el cual con dos emisiones ha estado muy bueno y entretenido. La voz era un programa que se transmitía los lunes y apenas llegó a su final, siendo Yuridia y Fátima las ganadoras. Y como lo adelantamos al inicio, Servaíber México se encuentra ya bastante avanzado, pues cuenta con tres meses en emisión, por lo que los participantes deben de estar exhaustos tanto mental como físicamente. La producción, en vez de dejarlos descansar, ha añadido nuevas dinámicas para hacer la competencia más difícil y esto ha ocasionado que ocurran más cosas en la isla. Ante esto, TV Azteca decidió que ahora Servaíber México se transmitirá seis días a la semana, siendo su nuevo día de transmisión los días lunes, en horario de las 7.30 de la noche. Así que ahora los fieles seguidores de este programa podrán disfrutarlo de lunes a sábado. Este nuevo horario corresponde también a que la siguiente temporada de Hexatlón, otro de los programas estrella de TV Azteca, está próxima por comenzar, así que Servaíber México necesita acelerar su competición para que pueda terminar pronto, ya que sería un poco extraño tener en emisión al mismo tiempo a dos programas que tienen puntos en común. No olvides seguirnos en Facebook para más información de Servaíber México que se acerca a la gran final. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.